Libra, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura, lectura general para ti Vamos a ver dónde está centrada tu energía, qué es lo que tú necesitas saber ahora mismo qué es lo que está ocurriendo en tu vida o qué es lo que está por ocurrir pronto Quinto chakra, Arcángel Gabriel Esta carta te habla de comunicaciones, Libra Posiblemente tú tengas que decirle algo claro a alguien o alguien tenga la necesidad de hablar contigo Hay una conversación pendiente entre tú y alguien más Ok Vamos a ver qué más Diosa de la luna Libra, hay algo que tú no sabes, hay algo que tú como que desconoces Ok, pero tu intuición sí te dice algo, te está avisando, tienes atrás la carta de estrategia Siento que tendrías que tener cuidado con alguien en estos días Ok, puede ser incluso que te avisen de una persona que va a contactar contigo Y yo siento que de alguna manera tú estás sintiendo que esa persona contacta contigo Puede ser que tú estés soñando, Libra, que tengas sueños Donde estás escuchando sonar un teléfono Donde escuchas sonar el timbre de la puerta de tu casa O algo así Dime si es así, Libra Porque lo que tú estás soñando, lo que tu subconsciente te está avisando Tus guías y tu propia intuición Porque esta carta habla de la intuición Te avisan de que puede venir esa persona De que esa persona va a regresar o va a llamarte, buscarte, mensajearte de alguna forma Ok Pero por otro lado, esta carta te avisa de que tengas cuidado con alguien Que puede ser que quiera Quiera Como conseguir algo Familia Familia Abre los ojos con una persona de tu propia sangre De tu propia familia Que es lo que ocurre con esa persona Vale Dicen, esa persona está como tramando algo a tu espalda Los mensajes que he entregado ahora mismo a partir de ahora en la bola Van a entrar para diferentes Libra Tenéis que coger cada uno el vuestro Hermano Hermana Herencia Desacuerdo en una herencia Ok Hay una casa Me muestran una vivienda Vale Tienen la carta del dos de copas en la parte trasera Te hablan de ti y otra persona Si hay una conversación pendiente Alguien quiere dar el paso para contactar contigo de nuevo Esto es un regreso de una persona ¿Qué persona es Libra? Una persona con la que tú tuviste una relación sentimental Puede ser incluso que esa relación sentimental esté todavía Pero que os haya estado un tiempo Ok Que esté parada ahora mismo Vale Tenemos aquí las dos energías para ti Que se está moviendo ahora mismo Esa persona que contacta Que quiere contactar Que está pensando en ti Y por otro lado El tema posiblemente familiar De herencia De algo que tú tienes que estar pendiente Algo que puede ser que una persona esté intentando Hacer algo a tu espalda Ok Vale Sí Aquí hay algo Libra Que se está como Haciendo Sin que tú lo sepas Vale Esto con la carta del mundo Al revés Te avisan De que es algo Que podría ser como una encerrona ¿Ok? Una persona Familiar Ten en cuenta Que cuando hablamos De familia No solo hablamos De familia De sangre Aunque han dicho Esa palabra Sí Pero también Familia Puede ser Un familiar Por ejemplo Si tú tienes hijos El madre O padre De tu hijo O hija ¿Vale? Bien Vamos a ir primero Con la energía De la familia Que es lo primero Que ha salido Y vamos Luego a ver La persona Que quiere contactar Contigo ¿Qué intención Trae? Libra Signo de Virgo Cuidado Cuidado Libra Cuidado Porque aquí Hay una traición Una trampa Que alguien Quiere cometer Vale Te pueden proponer Firmar Algo Dicen No deberías No te conviene Te va a traer Problemas Signo Sagitario Bien Aquí Se quiere terminar Con una historia Ya Alguien quiere dar Paso ya A un final ¿Vale? A la terminación De posiblemente De un dinero De una herencia De una casa De una venta O algo así Pero ¿Qué es lo que ocurre? Tienes que abrir Muy bien los ojos Con esa persona A ver Esa persona Quiere lo mismo Que tú Libra Tú quieres terminar Con esa historia Esa persona también Pero no de la misma forma Esa persona Quiere terminar Con la historia Según le conviene Por lo cual Lo que te acuerda Esa persona Lo que te da Firmar Esa persona No te conviene Te va a traer Problemas Consecuencias ¿Ok? Vale ¿Qué es lo que tú Deberías Hacer En este caso? También te conviene Terminar Pero no de esta forma Si esa persona Te viene Con un papel Documento Un acuerdo verbal Lo que sea Bueno Si es verbal Te aconsejaría Que lo Que le hicieras Hacerlo por escrito Porque lo que te diga ahora Después te va a decir Que no te lo dijo Vale Si esa persona Te viene con algo así Documento Papel Acuerdo verbal Promesa Lo que sea Ok Hazle tú Como Tu contraoferta ¿Entiendes? Por ejemplo Imagínate que esa persona Tenéis una casa en común Que queréis venderla Sois dos hermanos Vale Y esa persona Te dice Libra Tengo que vender La casa Cuanto antes Porque necesito Dinero O por lo que sea Vale O Quiero quedarme Con la casa Te ofrezco 50.000 Dentro de lo que te ofrece Esa persona A ti no te interesa ¿Por qué? Porque es muy poco Hazle tú Tu contraoferta Ok Hazle tú Tu contraoferta Y dices Vale Tú quieres quedarte Con la casa Yo quiero vender Mi parte de la casa Y no me interesa La casa Pero no por 50.000 Sino por ¿Qué te digo yo? Yo qué sé 80.000 Vale O sea Os digo cifras Por decir Vale Si a alguien le coincide Pues ya está Tienes que jugar Tu estrategia Libra Bien Ese es el tema Ese es el aviso Para ti Vamos a ver ahora Por otro lado La persona que quiere Contactar contigo De nuevo ¿Quién es? Me dice la letra M Ahora mismo Letra M Te ha caído una carta aquí Uy El tres de copas Bueno ¿Qué es el tres de copas En esto? Pues es una persona Un poquito infiel Es una persona Que no ha tenido Nunca clara relación Es una persona Es una persona Con la que Cuando tú estuviste En una relación Estuvo con alguien más O estuvo dudando Con alguien más Me dice Ok La carta de la emperatriz Tú dejaste huella En esta persona Libra Dejaste una huella Muy profunda Yo siento que Esa historia Duró mucho tiempo Con idas Venidas Sí Es como que La relación fue Difícil Complicada Puede salir Mal parado Esta relación Guau Esa persona Está muy mal A ver Esa persona Te hizo daño Yo siento que Te prometió algo Que luego no lo cumplió Es como que Te Te hizo creer Una relación Que luego Te encontraste Que no existía Pero Esa persona Está muy mal Uff Se ha dado cuenta De lo que ha perdido Contigo Libra Se ha dado cuenta Esta persona Vale Recuerda la letra M ¿Vale? Bueno Yo siento Que esta persona Viene completamente Cambiada Libra Viene queriendo Algo estable Libra Lo que pasa Es que Tal vez tú Ahora ya no quieres Vamos a ver Si te interesa O no La vuelta De esa persona Que te hables Muy claro Interesa Libra La vuelta De esa persona Letra A También aparece Reina de oros Puede ser Virgo Tauro Capricornio Esa persona Bueno Esa persona Tal vez Tenía muchos Fantasmas Interiores Muchos Fantasmas En su cabeza Signo De Aries Reina De bastos Hino De fuego Sagitario De nuevo Aries De nuevo Perdón Y Leo Aries De nuevo Sagitario Y Leo Esa llamada Te va a dar Una sorpresa Libra Porque tú Ya no esperas La vuelta De esa persona Mira yo siento Que tú Con esa persona Tuviste Algo especial Puede ser Incluso Que tú Consideraras Que esa persona Era tu Llama gemela O alma gemela Pero La relación No salió Bien Había mucha Incertidumbre Siempre Muchas dudas Quizás Esa persona Estaba siempre Con sus fantasmas Con su Incertidumbre Signo Libra También puede ser Como tú Rey de oros De nuevo Los signos De tierra Yo siento Que fue esa persona La que se fue De tu lado Esa persona No quería ver La realidad Pero siento Que Guau Libra Guau Siento Que esa persona Se fue De tu lado Por elegir A alguien Que creía Que era mejor Que tú Pero Esto Le salió Del revés Esa persona Siento que eligió Una relación Tóxica Con alguien Y lo ha pagado Duro Muy duro Viene arrepentida Esa persona Que es lo que tú Vas a hacer La decisión Es tuya Libra Desde luego ¿Vale? Pero Las energías Están muy Muy claras ¿No? Con esa persona O sea Y además Siento que cuando Tu intuición Te está avisando Libra O en los sueños Estás viendo Esto venir Siento que es Porque Te vas a llevar Una sorpresa ¿No? Es como que Te están haciendo El cuerpo Antes de que Pase esto Bien Vamos a sacar Una o dos cartitas De mensaje De este oráculo Por favor La hermandad De la rosa Belleza Devoción La sacerdotisa La mística La maestra El derrumbe Uy Libra Tú estás Con alguien Más Ahora mismo Puede ser Algunos Estáis Con alguien Más Porque Lo de la vuelta De esa persona Eso puede ser Tanto Para los solteros Como los Que estáis En pareja Esa persona Te va a poner En una gran Desitura Tienes que decidir Libra Yo siento Que tal vez Esta persona Ha perdido Ya su oportunidad Pero Te va Siento que Te va a mover Cosas Por dentro Muy fuertes Libra Ok Comentadme Por favor Aquí os dejo Con la lectura Os recuerdo Que tenéis Si queréis Una lectura Privada Conmigo Tenéis Mi número De teléfono De whatsapp Debajo Del título En la descripción Del vídeo Ok Para escribirme Por whatsapp Nos vemos Chao Conmigo